Pennywise no es su nombre real. En realidad, su verdadero nombre no puede ser pronunciado por los humanos, pero suena algo como... Aparentemente, él mismo se puso el seudónimo de Pennywise, el payaso bailarín, aunque a veces se hace llamar a sí mismo como Robert Gray o Bob. Se cuenta que él es una manifestación de un ser superior conocido solo como It, o eso que hace parte de una raza de entidades cósmicas. Tiene aproximadamente millones de años. Es más antiguo que la propia Tierra. Llegó a la Tierra antes de la propia existencia de la humanidad. ¿Cómo? Cayó en la Tierra gracias a un meteorito slash asteroide y ha permanecido escondido desde entonces. Es súper perezoso. Aparece aproximadamente cada 27 años, se levanta, come y luego el resto del tiempo permanece en estado de hibernación por otros 27 años. Puede cambiar su tamaño y forma a voluntad. No se puede saber su forma real, ya que esta es indescriptible. De hecho, ni siquiera se sabe si tiene forma real o incluso si tiene forma alguna. Todo va más allá de nuestra comprensión. Su alimento favorito es el miedo y en especial la carne de los niños, ya que la pureza de sus temores les da mejor sabor. Eso dice él, yo no sé. Duerme en las alcantarillas de Derby en Maine, Estados Unidos. Fue creado por Stephen King para su novela It, publicada en 1986. It está inspirado en una historia real. Stephen King tomó varias fuentes para crear a Pennywise, entre ellas los miedos universales de los niños y la historia de John Wayne Gacy, más conocido como Pogo, el payaso. Una asesoría que conmovió a los Estados Unidos durante los años 70. También se dice que King tuvo una experiencia inquietante cuando vio a un payaso en un carnaval, lo que lo motivó a crear al villano. Fuente Arial 12 Estudios afirman que gracias a It se dispararon los casos de coulofobia, courofobia, miedos a los payasos. Pennywise puede transformarse en lo que quiera. Tiene control absoluto sobre esta habilidad, pero decide transformarse principalmente en los miedos de quien lo observan para maximizar el terror, para mayor placer. ¿Por qué si es tan fuerte no mata a los niños y ya, en vez de tanto show? Porque es cruel. Le encanta primero jugar con las emociones de sus víctimas, explorando sus psiques. Quizás entre más perturbado se sienta en el payaso, sus víctimas tendrán mejor sabor. Como si los cocinará lentamente, póngale. ¿Por qué los adultos parecen tan mensos y no hacen nada? Una posible explicación es que It los tiene manipulados con sus poderes mentales. Su transformación favorita es precisamente la de payaso. ¿Cuál es tu transformación favorita? De Pennywise, déjame saber en comentarios y suscríbete. Algunas de las transformaciones vistas en los libros son Hombre Lobo, a Richie y a Bill, ya que ellos vieron una película con esta criatura. Hombre Leproso, se le transformó a Eddie, ya que este es germanofóbico o algo así. En Pájaro Gigante, toma esta forma de un libro que había leído Mike. En Momia, también de una película que asustó a Ben. También se puede transformar en humanos, como es en el caso de cuando se transformó en el padre de Beverly, ya que este la c***aba. Puede tomar formas no corpóreas, como por ejemplo sangre y, sí, globos rojos. O bueno, de otros colores, pero le gusta el color rojo. Quizás de sus transformaciones más terroríficas, la araña gigante. Se dice que esta es probablemente la más cercana a su forma real. Puede multiplicarse a sí mismo y convertirse en un escenario por completo, como la vez que se transformó en un almacén repleto de zombies. Se transformó en los ojos de Bill, para hacerlo creer que este estaba enfrentándose a sí mismo. En cambio, en las dos películas de 2017 y 2019, Pennywise tiene transformaciones diferentes que no se ven en los libros. Por ejemplo, se transforma en una terrorífica mujer en un cuadro. En transporte de That Limit, propio Georgie, el niño del chaleco amarillo. Georgie, el niño del chaleco amarillo. También, en hombre sin cabeza. Se transformó en una versión zombificada de Henry Bowers. También se transformó en una estatua de leñador. Y en un bebé. Algunas fuentes aseguran que Kate pudo transformarse en Freddy Krueger, para la película de 2017. Pero se descartó esta opción, porque no querían opacar a un icono del terror, con otro icono del terror. Una de las líneas más famosas de Pennywise. Todos flotan. Hace referencia a que cuando mata a los niños, sus cuerpos se quedan suspendidos en las aguas de las alcarillas. De las alcantarillas de Derby. Hubo dos adaptaciones live-action de It, una miniserie lanzada en 1990 y dos películas lanzadas en 2017 y 2019, despectivamente. Curiosamente, entre ambas versiones, hay 27 años de diferencia. Ha sido interpretado en live-action por dos actores. Tim Curry, recordado en películas como Mi Pobre Angelito y El Show de Terror de Rocky. Y Bill Skarsgård, recordado en películas como Bárbaro e It. Pudo ser interpretado por la ancestral Adam Warlock y Alice Cooper. El actor que interpretó al protagonista de la miniserie se quitó la vida debido a una fuerte depresión. Algunos lo consideran una especie de vampiro psíquico. Y sí, bien, no es exactamente un vampiro en el sentido tradicional de la palabra. El término vampiro psíquico sí es adecuado debido a su capacidad de alimentarse de las emociones y de la mente de sus víctimas. Así que puede ser. Hay una locura que sigo sin entender. Si alguien me lo puede explicar, gracias. It es un solo ser, pero a la vez son muchos. Es decir, su verdadera naturaleza se conoce como los Deathlights, que se describen siempre en plural, no singular. Siendo esta una manifestación de una luz alienígena y multidimensional. O sea, que la definición de los Deathlights, cito, representan una parte del ser cósmico de It, que trasciende la forma física. O sea, que It es uno, pero los Deathlights son muchos, como una manifestación de su poder. Son una fuerza cósmica, se representan múltiples formas. O sea, es uno, pero muchos. No entiendo nada. No entiendo. El caso es que cuando es un ser humano ve al... Digo, cuando un ser humano ve a los Deathlights, pierde la razón casi al instante. O queda en un estado catatónico, ya que su mente no puede procesar lo que está viendo. Así como yo no puedo procesar lo que estoy diciendo. ¿Cuántas víctimas tiene en su haber Pennywise? Gracias por preguntar. En la novela, si bien no hay un conteo exacto, se me pueden escapar algunas, pueden ser al menos 40 víctimas. En Derry, durante su ciclo de 27 años, pues desde que hubo el primer registro en los 1700, en los años 1700, pero considerando que Pennywise estuvo antes que la propia humanidad, pues un montón. En la miniserie de 1990, solo hubo cuatro sin vida. En las dos películas de 2017 y 2019, fueron el doble de víctimas, ocho víctimas, sin contar auto-kills. Si sumamos libros, películas y miniseries, serían 52 víctimas en total. Aunque bueno, si restamos los personajes que mueren repetidamente en las tres versiones, nos dan menos seis muertos. Aunque It es en su historia principal, Pennywise es mencionado en... Ah, digo, ah, ya entendí. Aunque It es su historia principal, el libro, Pennywise es mencionado también en otros libros de Stephen King, como en The Tommy Hawkers, Tommy Knockers, The Tommy Knockers, en 112263, y por su pollo, La Saga de la Torre Oscura. Existen tres formas de derrotarlo, y u o debilitarlo. Puede ser derrotado a través de la falta del miedo. Puede ser derrotado con el ritual de Kshutru. Un antiguo ritual también puede derrotarlo. Ah, también puede derrotarlo una... Pueden derrotarlo con la ayuda de otra entidad cósmica. El método para derrotar a Pennywise, conocido como el ritual de Kshutru, es una batalla psíquica, en la que los personajes usan su fuerza de voluntad para vencer al ser. Esta idea se inspiró en las antiguas luchas espirituales descritas en algunas mitologías hindús. Este ritual se basa en morderse las lenguas, no de forma literal, sino en metáfora, es decir, usar su imaginación y su fe en la amistad, el amor y el coraje para vencer a It. Es una representación del poder de la mente y la capacidad humana para enfrentarse a los horrores más grandes, entrando en una especie de lucha psíquica, creando una especie de confrontación metafísica con It, donde quien le muerde la lengua al otro gana. Algo muy loco. Una tortuga. Una tortuga es su némesis mortal en el universo de Stephen King. Maturín es una tortuga gigante. Representa la bondad y el equilibrio en oposición a la maldad de It. Es su opuesto, pues. Salió en Harry Potter. Existe una teoría increíble que sugiere que el payaso es un ser mágico del universo de Harry Potter. ¿Cuál, pero cuál? Más exactamente, un Bogart. Una criatura que tiene la capacidad de tomar la forma de los miedos más profundos de quien lo ve. Y las conciencias no terminan aquí. Para derrotar a un Bogart como era, se necesita hacer un conjuro. ¿Cuál? El Ridiculous. Un encantamiento que busca que el Bogart tome una forma chistosa y así perderle el miedo, muy similar, sino que idéntico al concepto de It. ¿Será que It es un Bogart super evolucionado o que trascendió al mundo de los humanos? No, no, sí. It no es el único. Pennywise es uno de los villanos más poderosos y malvados. Pero, pero, en el universo de King existen otros seres cósmicos tan perturbadores, incluso como el mismo. Por ejemplo, Gank, Tak, los Spring, el Rey Carmesí, Carly y un gatito llamado George. Sigue vivo en el libro de It. Pennywise es aparentemente derrotado por el Club de los Perdedores durante su último enfrentamiento, pero destruyen físicamente su forma de araña, lo que implica su derrota final. Sin embargo, en el universo de Stephen King nunca queda claro si It puede volver completamente. Y, en el libro Dream Cut, una escena se desarrolla cerca de una alcantarilla de Anderry, donde los personajes ven un graffiti que dice Pennywise vive. Wow.